¿Qué es lo que se llama Ariana Grande? En mi vida me han marcado muchas artistas como Whitney Houston, Mariah Carey, Christina Aguilera y bueno, en la actualidad Ariana Grande, se me hace una artista increíble en el escenario y también Tori Kelly, que es otra gran artista que admiro demasiado y de hecho, cuando yo la vi por primera vez a Tori Kelly, la vi tocando su guitarra y yo como que sí quería aprender a tocar la guitarra y normal y así, pero dije, no, yo sí quiero hacer algo así como ella. Bueno, yo vengo de una familia muy, muy musical, o sea, mis papás son cantantes, son productores y pues toda mi vida he estado en estudios y algo que amo ver es cómo trabajan mis papás, tanto en estudios o en el escenario o en donde sea. Y fueron más bien ellos los que me empezaron como a contagiar de todo lo que hacían y yo la verdad es que me divierto mucho cuando estoy en un estudio, es como mi lugar favorito. Bueno, ahorita nada más he sacado dos sencillos, uno se llama Junto a Ti y el otro se llama Entre la Niebla. Yo me inspiro, sí, en cosas que me pasan, pero también en las cosas que le pasan a otra persona. De hecho, la canción de Junto a Ti yo se la compuse a una amiga porque literalmente hay una parte de la canción que dice, llegó el tiempo de hablar con la verdad y bla, 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 y así. Y pues eso literal ella me lo escribió en un WhatsApp, ¿no? Y como que me inspiré, traía yo una melodía en la cabeza y dije, pues queda con la melodía y empecé a hacer la letra y se la enseñé y le gustó muchísimo. Y la otra de Entre la Niebla, pues esa sí no fue así como basarme en algo o en alguien, y no, la verdad es que no, fue simplemente pura inspiración y fue con el apoyo de mi mamá, mi mamá de Madelia, y ella y yo la escribimos juntas. Pues muy bien, fíjate, ya llevo un año con el proyecto, ya en las redes sociales y bueno, la verdad es que la gente me ha respondido súper bien, le gustan mucho mis canciones. Entonces, constantemente estoy subiendo material en mi canal de YouTube y bueno, aparte de las canciones oficiales, tengo otras alternas que son más acústico, ya sabes, ¿no? Y a la gente, te digo, le gusta muchísimo, me ha tratado increíble y pues solo están esperando el disco, pero ya, en un tiempito más ya va a estar el disco. Me gustaría mucho colaborar con Juan Solo, con Carré y yo también, son cantantes de aquí. Y bueno, obviamente internacionales, Tori Kelly, no sé, Mariana Grande. Yo siempre trato de dar un mensaje muy fresco y sobre todo positivo. Creo que estamos viviendo un tiempo en el que como las malas vibras son lo que pega más, lo que más vende. Entonces, yo quiero cambiar eso, quiero obviamente siempre a través de mis letras pues inspirar a otras personas a que se atrevan a hacer lo que más quieren en la vida, pero siempre y cuando lo hagan de buena fe y que crean en ellos mismos, ¿no? Y es siempre el mensaje que yo les doy. Bueno, pues ahorita estoy terminando mi producción, mi primer álbum. Es un proceso un poco largo, pero ya, ya casi está. Yo les estaré avisando cuando sale el disco. Y ahorita lo que viene es la grabación de mi tercer sencillo, el video. Y bueno, ahí puedo decir nada más. Hola, yo soy Meli G y los invito a que vean también estos videos. Están buenísimos.